Vamos a dar cuenta con quién que tú te metes engañando a mí, estúpida. Porque a mí me va a ver la cara de idiota. Ok. A mí tú nunca vas a ver la cara de idiota. Ok. Vamos a dar cuenta con quién tú me engañas. Porque es que tú crees. Ahora sí. Mi amor, mi amor, mi amor. Ya llegó el momento. Este estúpido se durmió. Déjame yo aprovechar y llamar a mi amiga para que jodemos un poco. Para que nos libertamos y la pasemos bien. Ya que este estúpido no sirve para nada. Si ella piensa que yo no iba a dar cuenta, que ella me engaña, pero déjame levantarme para desenmacararla. Es estúpida. Claro, es una estúpida mi esposa, pero... ¿Y por qué ella me hace eso? Déndome la cara a mí de pendejo. Mientras yo le doy todo aquí en la casa a ella. Y ese no me infiel a mí. Gracias a ese niño que me dijo que mi esposa es infiel. Y yo no quería creerle. Pero... ¡Es verdad! ¡Es verdad! Tengo un poco de cero de verde y está contigo y pasa la vida. ¡Ay, mi reina! ¡El bubón ese! Está durmiendo. Y hay que aprovechar la oportunidad Claro mi amor Y ahora es que vendrá mi flaquita hermosa Estoy esperando y ya mira la hora que es ¿Será que ella no va a venir? Yo la estoy esperando ¿A qué hora será? Dios mío Ya se ha tardado y han pasado ya casi dos horas Y nada de llegar Va a dejar que se despierte aquel Porque tiene rato durmiendo y nada de levantarse Ay parece que ya llego Mi amor Estaba ansiosa por verte ¿Y por qué duraste tanto para llegar? Tú sabes el tráfico y esas cosas Yo también te quería ver Sí ya tenía dos horas y pico esperando Pero estoy desesperada por verte Flaquita hermosa ¿Tú serías exagerada? Sí, pero lo que pasa es que mira son dos horas El estúpido ese está durmiendo así que tranquila Ay pero no sería conveniente No estar aquí aunque él esté durmiendo Y si ese hombre despierta Tranquila que él no va a despertar Si no se ha despertado ya no se va a despertar Y más que yo le di con la burundanga mi amor Para que se duerma y se mantenga sedado el día entero ¿Y el final? Ay Dios mío Tú lo manejas tanto a ese hombre Claro que hay que manejarlo porque Pero es con ella Que mi esposa me engaña No pero yo Yo creyendo que es con un hombre Pero es con una mujer que ella me engaña Pero Si hubiera sido con un hombre Es un engaño y con un amor también Es lo mismo Pero no Pero la verdad es que mi esposa No Gracias a ese niño que me dijo que mi esposa me engaña Pero El niño nunca me dijo que era con una chica Y de verdad que No Yo me voy a quedar aquí para mirar todo lo que ellos van a hacer Todo Actualmente todo Imagínate Te queda muy bonito Muy bonito Te queda en ese color Ay gracias mi amor Pero me hace que pase Me deja aquí en la puerta No mi amor pasa A ver mi reina Claro Guau mi reina Pero tú Tú estás muy bella Ay gracias mami Gracias Oye yo no me equivoqué contigo Si hubieras sabido Te busco antes Como Como te encontré Mira guau Pero siéntate mi amor Mi amor yo me quiero tatuar tu nombre Yo te amo tanto Que me quiero tatuar tu nombre Que ayudarte siempre a ti Y ¿Dónde te lo harías? No eres tan linda No con mucho mamá Es porque tú sigues con tu esposo Dedígate a estar conmigo solamente Vete a ese hombre Demuéstrale que yo soy la que te gusto Que a tú no te guste ese tipo Quédate conmigo mami Ay ese olor Dios mío Lo que pasa es mi amor Que él Es que el hombre del dinero Mira tú sabes que mientras tanto Hay que Es lo que Trabajamos Trabajamos Tú y yo Como hierro al macien Que ya lo trabajan Mi amor No tanto O sea Su amor le brota Si no tan pendiente A ningún hombre A ti no te gustan los hombres A ti soy yo que te gustan Y no te gustan Yo tú sabes También me voy a tatuar tu nombre Y dime ¿Quieres algo de tomar? Te quiero comer a ti No quiero nada de tomar Nada de nada Te siento tensa No tensa Me tienes que venir a despertar Yo le di Yo le di la brundanga esa Para que se duerme Y vayan a mi amor Ay Dios mío Me puse muy sensual para ti Si eso Mi reina Qué rica está Ay Dios mío Tus manos son Suavecitas eh Claro mi amor Sabes que tengo que cuidármela para ti Yo te adoro Pero de verdad mi amor Tiene que terminar eso Con este tipo Porque tú no puedes estar O sea Dique esclava De que ese hombre Te dé dinero a ti Trabajamos Tú y yo somos fuertes Vamos a demostrarle Tu amor Nuestro amor Claro mi amor En verdad Yo lo voy a pensar Y lo voy a dejar Pero mírala como están Pero de verdad es que Pero mírala como están Ay Dios mío Yo nunca pensé que mi esposa Me haría Me haría una cosa así Yo nunca pensé eso Yo nunca pensé eso Y yo nunca pensé eso Pero qué descarada son Qué descarada Qué descarada Pero mira Pero mira todo lo que Él está diciendo Que me deje a mí Para estar con ella No pero Yo voy a tener que impedirle eso Yo voy a tener que hacer algo Porque es verdad lo que me dijo Porque es verdad lo que me dijo el niño Pero yo pensando que Que era mentira Incluso no quise creerle al niño Porque yo confiaba Todo en ella Y mira como Es verdad Es cierto Ella es su novia Pero Yo voy a impedirle eso Eso no se va a quedar así Yo voy a tener que explicarle Guau guau Hasta que se me dio Conocerlo Cuña Un placer Ella Gis Gis Él le da a mi esposa Cuña me va a dar la mano tendida Sí Tú vas a dar la mano tendida Descarada Estúpida Melisa ¿Cómo tú fuiste capaz De serme infiel Aquí En mi propia casa? Yo infiel Gracias a ti Claro Que tú me eres infiel Con esta Ustedes dos son No Eso es mentira Es mentira ¿Qué prueba tú tienes de eso? Tú no puedes estarme buscando así Después de todo el tiempo Que yo He estado así contigo Ok Ok Todo el tiempo que tú Estabas aquí conmigo Pero la verdad es que Tú eres tan ilusa Y tan descarada De decirme que no ¿Eh? Claro Porque qué prueba tú tienes Hacia mí Para tú Estarme juzgando De esas maneras Oye Melisa Cállate por favor Oye No hay necesidad Claro que tú me eres infiel Gracias A ese niño Que me dijo Que tú me eres infiel Señor Señor Tu mujer infiel Tu mujer infiel Yo la he visto Usted es un hombre Muy bondadoso Muy trabajador Muy trabajador Yo la he visto a ella Ella es muy infiel Muy infiel contigo Pero Mi niño ¿Tú estás seguro De lo que usted está diciendo? Sí señor Sí Pero es que Es que no Porque es que ella Es incapaz De ser infiel Sí Yo la he visto Con mis propios ojos Señor Dios mío Pero Mi niño Pero Tú estás muy seguro Segurísimo Sí señor Bueno pero Está bien mi niño Está bien Está bien Ay Dios mío Pero es que yo Pero Si tú me dices Los niños no mienten Si tú me dices Que ella es infiel Es que verdad Es infiel Pero Yo la he encontrado A ella Extraña En estos últimos tiempos Pero Está bien mi niño Gracias por decirme Gracias Gracias Un día saludo Pero Nunca pensé Que tú me eras infiel Con una Mujer como tú Yo pensé Que era con un hombre Y era Fuera de esta casa Pero ¿Qué le vas a creer A un niño? Tú sabes que los niños Son chismosos Y hablan muchas mentiras Claro que tengo que creerle Él no habló mentiras Él dijo la verdad Que no mi amor Tú sabes que yo sería Incapaz de ser infiel Oye Melissa No juré Palabras que Tu boca Es como el manzalá ¿Por qué tú eres tan papelera Y tan falsa? ¿Eh? Es que tú no puedes Estarme juzgando De esa manera ¿Qué pruebas tú tienes? Porque te lo dijo un niño Un niño que tú Ni siquiera lo conoces Un niño que lo que quiere Dañar nuestro matrimonio Dañar nuestro hogar Dime ¿Y ahora? Ay Melissa Ya sí Confírmase Lo que tú y yo estamos juntas ¿Y qué tanto que tú Te le quejas a él? Confírmale Que tú y yo lo creemos mal Y para la próxima Tú tienes que fijarse Porque los pies Yo te lo tinté Con una tinta azul Mientras tú estabas durmiendo Tú creíste Que yo estaba durmiendo ¿Eh? Pero ¿Por qué tú haces eso? Para descubrir Qué iluso Para descubrir ¿Dónde? Tú te ibas a ver Con tu amante Y por casualidad No fue fuera de la casa Fue en mi propia casa ¿Y tú crees que si hubieras sido Fuera de la casa Yo iba a llegar tan lejos Iba a llegar de calza No te estreses Tú lo que tienes que hacer Es botarlo del apartamento Bueno, de nuestro apartamento Que está el nombre tuyo Claro Mejor mira Te vas ahora mismo de mi casa No quiero más nada contigo Ajá ¿Me voy? Hace rato Claro Ese apartamento está a mi nombre Y es mío Así que te puedes matar Mira Pero rápido así Tú estás muy equivocada Porque Yo no firmé nada A tu nombre Ese apartamento está a mí Y tengo la pura base suficiente Para decirle al abogado Que tú Me eres infiel con una mujer Así que Tú Totalmente Pierdes absolutamente todo Lo que tú puedes hacer es Lárgate con esta de mi casa Y ya Lo perdieron todo Pero lo que se pone al nombre De una persona No se puede quitar, señor Yo no le puse nada Ser una estúpida Tú te dejaste Tú te dejaste Engañar de una gente En silla y rueda Tú eres una estúpida Por favor, Melissa Tú eres contigo yo Permiso Estúpida Mi amor Pero no te vayas Mi amor Mi amor Lo que tú tienes que hacer es Buscar todas tus tropas Tus trapitos Tus trapos Todo lo que te compre Y irte con ella Porque tú no te mereces nada Es que yo Vamos donde sea Tú no quieres ninguna prueba De que te estoy Ah, ok Y yo me voy a quedar con la casa Me voy a quedar todo Y me voy de tu casa Y no es porque yo Porque Tenga que irme Es que me voy Y voy a buscar mi abogado Para que tú Que te voy a ganar Este caso Estúpido Iluso Eso es lo que tú eres Un estúpido Un iluso Mira Yo tengo que irse a mirar No me digas nada Vete Vete Te odio Estúpido Vete Imbécil Te odio Gracias por ver el video.